Estamos hablando de carnaval en el Carnaval de Libres para el Mundo y tal cual lo anunciamos está con nosotros un amigo y además quien es el intérprete principal, la voz hoy por hoy del Carnaval Libreño y en este caso alguien simbólico para toda la parcialidad del Círculo Carumbé como es José Longui, como está José, gracias por venir. Buenas tardes Sergio, buenas tardes acá todo el equipo de Libres para el Mundo realmente muy feliz, muy conforme, muy emocionado de poder haber vuelto y te voy a corregir, la primera voz de Carumbé es Juanca Caballero. Bueno, la voz icónica Yo creo que se lo ganó a su lugar después de estos tres años de ausencia en los carnavales que ya se habían transformado en cuatro por la pandemia, así que yo lo reconozco a él y a todo el grupo de armonía de Carumbé que realmente han hecho un trabajo magnífico esos años que estuve ausente que ni se notó mi ausencia realmente. Ahora te corrijo yo, se notó para la parcialidad o sea, hay mucha gente que espera el grito de José para que la tribuna se levante cuando... No importa de qué comparsa, dicen atrás de cámara del círculo Carumbé, ya es, por eso yo digo, es un ícono del carnaval librenio, esto es una opinión personal, un ícono del carnaval librenio y un ícono del círculo Carumbé, sin duda José, aparte de una persona muy respetada y muy querida por el resto de las instituciones. Bueno José, dos noches de desfile conforme hasta ahora con lo que dos... vamos a dividir en dos la pregunta conforme con el trabajo de la armonía del círculo Carumbé y conforme con el desfile también lo que pudiste ver después, ¿no? Porque no podés ver por ahí... Exacto, no, no, el estar ahí en el recubo por ahí nos permite ver el desarrollo de la comparsa, no posiblemente la parte de adelante o sea, la comisión de frente y la bastonera, los que van abriendo el desfile, pero sí el resto de la comparsa. Realmente me impactó mucho, siempre me sorprende Carumbé y me han sorprendido también las otras instituciones, porque va a ser un carnaval muy reñido, realmente tanto Tradición como Zunzun han sacado lo mejor a la calle también y es un carnaval muy competitivo y que le hace bien a nuestro carnaval por toda la gente que viene de afuera a mirar y que tiene los ojos puestos de todo el país, los ojos puestos inclusive del exterior, los brasileños, los ojos puestos en libre a ver qué se presenta acá. Y yo creo que el espectáculo que se presentó para todo el público, para aquella gente que paga y que mira por las redes sociales, realmente fue algo impactante. Estás conforme con el desfile de Carumbé y también como viene con el laburo hecho por la armonía hasta ahora, ¿no? Siempre, y la armonía, intachable, perfecta, correcta, yo creo que tengo un grupo, estoy secundado por un grupo, va, estamos secundados, porque Juanca sería el cantor y yo soy el puñador. Claro, yo voy el que voy haciendo los gritos y cantándole a la gente lo que viene luego para que por ahí si no sabe la letra vaya cantando con nosotros. Ese es mi trabajo y tratar de rengar al público y levantar a la arquivancada que este sábado fue algo maravilloso. Y yo creo que este viernes va a ser algo impresionante porque Sonsun también va a presentar los suyos. Claro, y el sábado, y el sábado Carumbé nuevamente. Así que yo pienso que va a ser un marco maravilloso, algo espectacular para toda la gente que va a asistir. Hay mucha expectativa de toda la provincia y de provincias vecinas, inclusive acá enfrente de Uruguayana, mucha gente que va a venir a asistir porque han visto o han escuchado de la magnificencia de nuestro carnaval. Exactamente. José nos contaba, Julián Mayarello, el director de la batería que estuvo por acá el otro día, que ya desde el 2009 el samba enredo del Círculo Carumbé viene compuesto, escrito y con algunos arreglos ya desde Río de Janeiro. Esta es una línea que sigue el Círculo Carumbé. Después, bueno, grabás vos y salís a la calle, sale a la calle el grupo de armonía. No se pudo grabar como este año por el tema de pandemia. Por el tema de pandemia. Pero esa continuidad también les da a ustedes un margen de mayor comodidad para trabajar, para cantarlo, para aprenderlo, para arreglarlo, para que el público también con mayor espacio de tiempo se aprenda el samba. Sí, sí, sí. La verdad que estamos muy conformes con el trabajo que ha venido desarrollando Andrés Diniz, que es uno de los autores y compositores que más título que el propio Martiño de Avila tiene dentro de la Vila Isabel, muy reconocido autor del Carnaval de Río. Y realmente nos ha dejado muy conformes todos los trabajos que ha realizado. Hasta ahora son siete trabajos que han realizado y de los cuales obtuvimos cinco campeonatos. O sea que este es el octavo año que... Claro. O sea que yo creo que lo que viene bien no debe tocarse. Aunque también tenemos la opinión de un montón de simpatizantes que debería volverse a lo que era antes darle la oportunidad a todos los escritores de acá de Paso de los Libres, compositores, no solo de Libres sino de la región, y hacer un concurso como se hacía antiguamente. Pero bueno, era un evento más donde se podía recaudar previo al Carnaval. Y bueno, pero se optó por esto, dio resultado y hasta ahora viene dando resultado. Eso, buen punto el que tocas ahí porque no debe ser nada fácil el trabajo de componer un zambarrero, después arreglarlo, después... Bueno, vos tenés la experiencia de haber compuesto algunos zambas también. Pero este estilo es como que en Carumbe ya está adaptado, ya se tomó como propio. Zunzuna en el 2018, recordemos, Muñeca volvió a componer un zamba después de algunos años, después volvió otra vez la composición de otros lugares, pero creo que en Carumbe esta línea marca y un camino, e inclusive la batería también ya tiene trabajo en conjunto, y eso hace por ahí más fluido el trabajo, más cómodo, vuelvo a repetir la palabra más cómodo, porque a veces es difícil esa parte. Sí, 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 es difícil porque muchas veces Carumbe saca temas por ahí a la avenida, o cuenta por ahí temas muy abstractos y que abarcan muchos aspectos. Entonces, muy difícil concentrar en un zambanredo de cuatro o cinco estrofas todo lo que uno quiere contar en la avenida. Por ahí la ventaja que tiene el brasileño con respecto a nosotros, y más la gente de Río, que ya tiene muchos caminos recorridos en esto de la composición, es que nosotros por ahí cuando nos ponemos a componer somos muy descriptivos y muy cronológicos, ¿verdad? Ellos usan síntesis y por ahí en una frase te sintetizan una situación completa que por ahí a nosotros, por ahí capaz que nos lleva a una estrofa desarrollarla, ¿entendés? O sea que... Pero también, o sea, yo creo que hay que incentivar también a la gente de acá, y por qué no tratar de que se presente y hacer una presentación de zambanredo y un concurso de zambanredo, y que se presente también a los brasileños, y por ahí gusta más. Como en algún año ganó muñeca, como en algún año ganó este otro muchacho de acá de Uruguayana, de la Rosinois, ¿no? Yo a Carlos Danova también. Danova, también los siete pecados capitales. Y bueno, y es un incentivo para la gente de acá darle un poco más de valor, quizás, a los talentos que tenemos acá en la región también, ¿no? Que cada vez, creo que en Libres hay más, en todo sentido. Exactamente, en todo sentido, realmente. José, bueno, hablábamos fuera de micrófono en el año 90, fue tu primer año cantando en el círculo Carumbé, ya habías entrado en la batería de Carumbesito. No, 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 batería no, era pasista. Antes. Ah, pasista. Desde los seis a los doce años... Hay una foto, después hay un amigo en común que tiene una foto... Sí, como es, de seis a doce años en Carumbesito entré bailando. Claro. Y ahí tuve un parate de veinte años. Sí, me he contado. Y vuelvo a Carumbesito cuando tenía treinta y dos años, ya en el año 90. Y bueno, y gracias a Dios, hasta el día de la fecha... En Calle Colón. Y la pregunta apuntaba, pasaste por todas las locaciones que pasó nuestro carnaval hasta llegar hasta el zambódromo y que todos creemos que no se va a ir más de ahí. ¿Ha ido evolucionando? ¿Notás muchos cambios de haber cantado esos zambas de aquellos años 90 a los de hoy? Sí, por supuesto. Ya, pero en el año 90 era más cadencioso, más lento el zamba, si bien ya se apuntaba al zamba enredo, ¿no es cierto? O sea, a contar en la calle lo que la comparsa va reflejando, la puesta en escena de la comparsa, era una cadencia un poquito más lenta. Cada vez se fue acelerando más, más semejándose a Río. Pero sí, hubo, para mí ha evolucionado enormemente. También en Calle Colón tuvo su encanto. Pero lamentablemente hay que ser conscientes de que había quedado ya un lugar medio incómodo para los carros, para las reinas que tenían que ir agachándose, muchos carteles luminosos en la época, los cables muy bajos, el lugar por ahí muy cerrado. Sí, era más familiar, era lindo porque la familia llevaba su silleta, su... Más artesanal. Claro, más artesanal. Yo creo que era hasta más participativo para el público también, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero bueno, se fue transformando en un show, un espectáculo realmente muy bien organizado y yo creo que ha sufrido una evolución. Aunque hay años maravillosos en Calle Colón también. Sí, 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 pero... Con carromatos o carruajes impresionantes, hasta de cuatro acoplados. Era una cosa... Un año que se hizo ida y vuelta al carnaval por la Colón. Hacía ida y vuelta. O sea, hay tantas cosas. O sea, te quedan reminiscencias y recuerdos hermosos de los carnavales en la Colón. También cuando los instrumentos eran de otra forma, que se hacía con los tachos de 200 litros y los parches de cuero y había que tensar los cueros porque se destensaban. Y ahí, más o menos donde está Galería Colón o un poquito más adelante, porque estaba la estación de servicio ahí también, se armaba una fogata con leña y fuego para tensar los cueros. Las cajistas eran bastidores de madera cuadrada con cuero de conejo, de gato, de liebre, lo que fuera. Y bueno, y también había que tensar todo eso. Mucho más artesanal el trabajo. Pero era mucho más artesanal. Y también no era tan competitivo y reglamentado, ¿entendés? Exacto. Tan profesionalizado. Claro, profesionalizado como se llegó ahora, que bueno, es un espectáculo, yo entiendo. Pero en esa época era más familiero, la gente de la batería, los pasistas, iban con un carrito de bebida, tomando. Algunos nos llegábamos al final del curso, pero qué sé yo, son cosas hermosas, yo creo que cada escenario tuvo su cosa linda. O sea, mucha gente, por supuesto, el carnaval en aquella época también había como seis o siete compartes. Claro, eran mucho más largos. Los chiquitos y era mucho más largo, por ahí se terminaban los bailes que quedaban de carnaval también, ¿viste? Eso se fue perdiendo, lamentablemente, con el tiempo. Bueno, voy a leer un mensaje al aire de un oyente que me dice, José, sos el símbolo de Carumbeo de Jalá, no te vayas nunca. Nosotros creemos que no se va a ir hasta que no le dé la voz. No te vayas nunca. Y me dice, pregúntale a José lo bien que la pasamos cuando cumplimos 50 años en Montecaseros y ganamos el carnaval del Surme. Exactamente. Realmente fue un año maravilloso para nosotros. Y bueno, decirle que no se preocupe, vamos a seguir la línea de Jamelón, más o menos. En Mangueira. En Mangueira. Y con 90 años, bueno, van a tener que conseguirme un carro para llevar. Para arriba. Iba con dos enfermeras, una que le tomaba la presión. Bueno, pero mientras Dios me dé fortaleza y me concedo de la voz, vamos a salir. Porque esto también para mí es mi vida. Es una pasión, sí. Es una pasión, un sentimiento inigualable. Y bueno, y el año 98 realmente... Terminó de día el desfile, ¿no? En Montecasero. En Montecasero terminó de día. Desfilamos por último. Y impresionante como mucha gente se fue a dormir y cuando iba a salir Carumbel... Volvió. ...se levantó, preparó su mate y vino y colmó las instalaciones. Y realmente hay gente, no sé si la que hizo el mensaje es una amiga que conozco. Mucha gente que se fue y se instaló porque ese año se llevaron los carros. Se llevaron, sí. Los carros alegóricos y hubo que rearmarlos allá, rehacerlos allá. Teníamos gente allá, la Peti Merola, los hermanos Dito Mazo, como es Julia, Daniela Conde, Mariola. Cacho Merola, Cali Merola, un montón de gente realmente que siempre estuvo ahí. Y fue algo apoteótico, magnífico. Por eso se ve que está el oyente... Sí, sí, sí. Ayer le preguntábamos al presidente Zunzuna, al doctor Jorge Sanabria, si cabría la posibilidad. Sabemos que los costos y hoy la economía está bastante golpeada como para volver a intentarlo. De que se pudiera volver a realizar alguna especie de carnaval del sur, dada el crecimiento de nuestro carnaval, ni hablarnos. Y de los carnavales vecinos, buscarle la vuelta de alguna manera, teniendo en cuenta que los costos hoy son más elevados. Porque aquellos años fueron maravillosos, iba mucha gente. Las instituciones llevaban mucha gente a otras localidades. Sí, o sea, movilizaba a mucha gente, inclusive la gente de la propia institución. Pero hoy en día, vos fijate, viste que movilizar una comparsa no es tarea fácil, ¿no? Porque tenés que llevar en camiones, espaldares, todos los instrumentos, organizar la comida de la gente, dónde van a estar allá. Claro, la estadía. La estadía, ya. Y normalmente los costos no cierran, viste, vos no... Claro, debería ser, debería buscársele la vuelta de una manera que deje un marco económico también. Exactamente. Muchas veces a nuestras comparsas acá, a todas las comparsas, nos quieren contratar desde otro lado. Pero cuando vos le pasas un presupuesto, dices, no, ok, se le subieron. Pero lamentablemente es así. Hoy en día, inclusive muchas veces, yo creo que vamos y nos presentamos de una manera disminuida, muy disminuida, que no representa lo que nosotros reflejamos acá en el carnaval. Y que eso posiblemente sea, nos juegue en contra por ahí, viste. Esto, es lo que... El carnaval de libre. Claro, vos no podés llevar carros alegóricos, no podés llevar todas las fantasías, las hermosas fantasías que hay, las pasistas que hay. Y va la batería, 40 integrantes, acá son de 200 integrantes. Sí. Que impactan, impresionan desde la tribuna todo el sonido de todas nuestras baterías. Sí, hay muchos comentarios en redes de este carnaval particularmente, donde las redes sociales son la mayor caja de resonancia, impactados, gente de otro lado que ha podido venir las dos primeras noches, sobre todo con el desarrollo de las instituciones, de las comparsas en la avenida, esa cantidad de gente, ese lujo. Entonces, es verdad, va una versión para un show, una pequeña show. Sí, sí, pequeña show, pero donde vos entras a desfilar en una pasarela, su ponte, te imitan de corriente, con los monstruos que hay también de carnaval, como Arabairá, que con todo su... Carumbé estuvo hace unos años en corriente. Claro, con todo su esplendor, pero uno va de una forma disminuida. Sí, pero fueron bastantes, ¿sabes? Sí, sí, fuimos bastantes, hicimos un lindo papel, anduvimos ahí, estuvimos en Yapeyú y Santa Rosa, también anduvimos desfilando, y bueno, realmente la pasamos bien, pero te quiero decir que a uno le queda la impresión de que esto no es el show que podemos... No es el carumbé de todos los sábados, de todos los fines de semana. Exactamente. Otro amigo que está escuchando me dice, preguntarle a José si le gustaría volver a los shows de Escuela de Samba en el anfiteatro. También sería algo hermoso hacerlo, era un evento que también entre las noches del carnaval, así como se perdió el baile de reinas, se perdió el baile de disfraces, el baile infantil. Yo pienso que era uno de los eventos más esperados y que más pasión de toda la... Ayer lo recordaba Jorge, inclusive, de que las comparsas ponían escenografía. Claro, lo que pasa es que cada una fue incrementando lo que quería presentar, la cantidad de fuegos artificiales que se tiraban, que llegó un momento en que, o sea, te sobrepasa un poco también, porque, bueno, hoy con el tema de los fuegos artificiales no habría problema porque prácticamente está prohibido. Claro. Así que, pero sí, es un gran evento. A recuperar. Claro, a recuperar porque es una gran puesta en la escena, o sea, cada comparsa más o menos trataba de interpretar, y también como el baile de reina que se hacía. José, bueno, nos contabas que estuviste haciendo trabajos con la voz para varias comparsas, porque hay carnavales, pocos carnavales, pero hay en la provincia y hay en localidades de Uruguay, y nos contaba José fuera de micrófono, pero disfrutás hacerlo. Sí, gracias a Dios. O sea, nunca he cantado para otra institución que no sea carumpés. Y no había grabado nunca también. Ahora con el tema de pandemia, que no hubo carnaval, empecé a recibir, y nunca había recibido muchas propuestas para ir a otros carnavales, pero por mi condición laboral no me lo permite. Claro. O sea, ausentarme o hacer un compromiso con una institución de misiones dentro del río, o de corriente capital, o de donde fuera, Mercedes, Curuzulo, donde me llamaron. Pero entonces siempre dije que no, que mi pasión era carumpés, y que bueno, no lo sentía por ahí. Y bueno, hasta que ahora, cuando estuve lamentablemente esos tres años de estar ahí sin carnaval, y bueno, empezaron a, che, José, ¿será que no me va a poder? Y bueno, hice, grabé un samba para Zamboyeré de Ituzangó, grabé un samba para Perla Sur de Apóstoles Misiones, grabé un samba exaltación para Purajei de Mercedes, he grabado también para Titanitos de Bella Unión, Uruguay. Cada vez se expande más el carnaval. Pero sí, bueno, y para, inclusive acá, por primera vez he grabado para una comparsa de acá, que era del grupo del Carnaval Popular, que fue Bella Flor. Que salió campeón. Y salió campeón, gracias a Dios. Y bueno, mi hijita iba de musita de armonía, y yo tendría que haber, iba a ser mi primera experiencia cantando fuera de Carumbé, y justo me pesqué el COVID, así que lamentablemente no pude participar del Carnaval Popular, pero bueno, ahora estamos dando rienda suelta a toda esta pasión que nos... Hay una amiga acá de Carumbé que me dice, José, esto desmentilo, por ahí, por tu humildad, no querés asumirlo, José es el creador del mote Sinfónica Nacional del Samba, porque antes de eso no tenía apodo la batería de Carumbé. Y claro, o sea, había que buscarnos un nombre también. Quería competir con la facultad. O sea, Sonsul, no, claro, nos pasaba por la cara la facultad, y entonces un día se me ocurre, o sea, ya había en la primera, el primer Samba Enredo, que yo compongo para sinfonía en rojo y blanco, bueno, entonces fue después, eso fue en el 97 cuando asume la dirección Julián con Adrián Volonté, con Marcos Aguirre y con Fernando Dadino, que fueron los primeros de la... Bueno, ahí yo una noche en el corzo digo, acá está la Sinfónica Nacional del Samba, músicos graduados en la Universidad del Samba, el Paso de los Líneos, donde se pueden apreciar todos los instrumentos que se ejecutan. Y bueno, ahí quedó la Sinfónica Nacional. Y quedó una marca registrada, porque hoy inclusive hablaba con el Kuki de Meli, familiar mío de uno de los directores de la batería de Carumbé, que hasta en el merchandising de Carumbé, es S&S, los instrumentos. Así como son una FDS, claro, y bueno, son... Y había que... Había que competir. Y bueno, y pegó, así que... Claro, primero las críticas, viste, como una Sinfónica con instrumentos. Y bueno, es un músico extraordinario que se puede apreciar en toda su magnitud el trabajo que realiza. Bueno, y quedó la Sinfónica Nacional. Bueno, y otra cuestión icónica de José es cuando enumera los logros del Círculo Carumbé en la avenida, que enloquece a una mitad del zambódromo y a la otra la enoja bastante. Mirá, yo tengo muchos amigos, y mis mejores amigos son sus turneros. Sí, sí. Así como son hinchas de River también. También. Yo soy de Boca. Y bueno, y muchas veces me decían, José, ¿por qué decir todas esas cosas? Dice, a nosotros nos duele, pero yo no digo nada que les ofenda a ustedes. Yo exalto las glorias de mi comparsa, nada más. Dice, por ahí ustedes no tienen quien lo haga. Y bueno, ya no es problema mío. Pero yo trato de alentar a mi público, de tratar de que se enfervorice, para que cuando pase la comparsa. Y bueno, y es una forma, y digo, o sea, en los últimos 35 años tenemos 23 campeonatos. Somos la super, la hiper, la mega campeona del campeonato derecho. Y el, sí, sí, la verdad que eso quedó también. Exacto. Es marca registrada. Espera, por eso yo, cuando arrancábamos la charla, decíamos que José Longui es la voz del Círculo Carumbé. José, yo te quiero agradecer por haber estado con nosotros. Siempre es un placer charlar con vos y podríamos estar horas. Sí, la verdad. Cuántas historias, ¿no? Así le estamos pidiendo a nuestros invitados que nos vamos a ir a la pausa con un recuerdo, el primero que te venga, de cualquier carnaval de todos los que participaste y que elijas un zamba con el cual irnos a la pausa y que la audiencia escuche del Círculo Carumbé, claramente. Bueno, son tantos zambas en 30 y pico de años, imagínate, diría el primero que te compuse, pero no. Yo creo que hubieron zambas icónicos en Carumbé, así como fiestas paganas, así como los siete pecados capitales, la locura, el Che Patrón y los últimos zambas que yo me perdí también, pero que por ahí los escuché, nos los asigné todavía porque ya uno no tiene edad como para estar acordándose de todo. Pero si voy a elegir un zamba, me quedo con la locura. La locura. La locura. Carumbé 2007. Que eso me trae el recuerdo también de la Peta y Merola porque yo comienzo hablando, haciéndole un homenaje a él. Sí, Carumbé 2007. Y un recuerdo de tantos carnavales, ¿algún recuerdo? Bueno, uno, ya nos contaste lo que ha sido Montecaseros 98, los 50 años del círculo Carumbé. ¿Y alguno? Bueno, y algo que me impactó mucho también fue el reconocimiento de Carumbé cuando cumplí los 25 años, que me han dado una placa, un grupo de amigos, ahí en la concentración antes de salir. Y bueno, hay tantas cosas lindas. Carumbé siempre me hace sentir bien. O sea que tengo... Forma parte de tu vida. Es parte de mi vida, es mi familia, me doy bien con todo el mundo y qué sé yo, ¿viste? Así que... Y un recuerdo también, la responsabilidad de haber dirigido la institución durante tres años. Y lamentablemente, en 2012, 2013, no pude ganar el carnaval. Pero me tomé la rogancha en el 2017. El 2017. José, gracias. Gracias a ustedes también. También, felicitaciones por todo el trabajo que realizan, tratando de llevar a todo el mundo la manifestación más grande, popular de nuestro carnaval. Y bueno, que sigan por ese camino. Realmente excelentes imágenes, excelente edición. Durante todo el año lo estuvieron haciendo, pasando flashes y qué sé yo. Y que sigan por este camino. Gracias, José. Nos vemos el viernes y el sábado. Sí, Dios quiere. Viernes y sábado. Gracias. Enormes gracias. Así pasaba José Longui, la voz del Círculo Carumbé, un símbolo de la comparsa de la tortuga. Nos vamos a la pausa escuchando la locura. Samba elegido por él. Y volvemos con el final del programa. Peti Merona, mamá tortuga. Tu carumbé nunca te olvidará. Mujer maravillosa, eterna, gloriosa. Nuestro homenaje en este carnaval. Tu batería contagia al pueblo entero con la locura de ser carumbesero.